Hola, chicos, muy buenos días. Espero se encuentren muy bien. Bueno, ya nos encontramos en la cuarta sesión de trabajo correspondientes a este primer compilado de actividades en casa ya del tercer trimestre. Y pues bueno, ya es la última sesión de la semana. Ya la próxima sesión va a ser por medio de la aplicación Meet, en la cual pues ya nos estaremos viendo y ya podemos estar aclarando dudas acerca de las actividades que estuvieron realizando durante estas dos semanas. Y pues también ya prácticamente están a días de que se vayan a su pequeño receso y pues bueno, a continuar en el siguiente, pues ahora sí que regresando en abril, regresando de su pequeño receso para poder concluir con todo el ciclo escolar. Bueno, recordemos que estamos trabajando con el tema de proyecto artístico, el subtema baile popular, significado, características y contexto. Vamos a recordar que estamos trabajando con bailes populares de salón y pues recordaremos que pues generalmente o los géneros de música popular son transitorios, o sea que solamente prevalecen o solamente se escuchan en un cierto tiempo. ¿De acuerdo? Mientras la generación o el grupo de personas lo mantenga de moda, ¿de acuerdo? Entonces son, es a lo mejor la característica principal que tenga un baile popular que solamente prevalece, solamente dura el tiempo en que la generación le da de moda o hasta que venga otro artista, otro género musical que resalte más y desplace a ese baile o esa música que esté sonando en el momento. ¿De acuerdo? Bueno, en la sesión anterior realizamos una actividad muy sencilla que fue que ustedes observaran dos imágenes y ubicaran el nombre de cada una de las imágenes, a qué baile correspondía, que investigaran el origen y significado y el contexto de cada uno de los bailes. Bueno, en esta sesión vamos a darle continuidad a la actividad realizada en la sesión anterior donde investigaron el origen y el significado, el contexto histórico de los siguientes bailes. En este caso vamos a trabajar con salsa y música de banda, ¿de acuerdo? Vamos a ubicar el nombre de cada uno de estos bailes, de estas dos imágenes que yo les dejé en su compilado, a qué corresponde a música de banda y a qué corresponde a la salsa. ¿De acuerdo? Y pues bueno, de igual manera, pues ustedes van a buscar el origen, el significado y el contexto de cada una de las imágenes, así como lo realizaron en la sesión anterior. ¿De acuerdo? Y pues bueno, la actividad está muy sencilla, simplemente van a buscar el origen, el significado y el contexto de cada uno de los bailes, de acuerdo a las imágenes que les estoy colocando, perdón, colocando y ubicar a qué pertenece cada uno, cuáles se refiere a música de banda y cuál se refiere a la salsa. De igual manera, pues en su compilado viene una actividad extra que viene un poquito fuera de la actividad que estamos realizando o a la materia que estamos trabajando. ¿De acuerdo? Es un poquito más apegado a lo mejor matemáticas. Recuerden que en estos periodos hemos estado trabajando con redacción de textos y lectura, que les pedí también que me mandaron un audio de acuerdo a su lectura. Y en esta ocasión vamos a trabajar con cálculo mental. Fue una actividad que propusimos en Consejo Técnico Los Maestros, ya que recuerden que por estas fechas estamos aplicando la prueba CISAT donde evaluamos lectura, redacción de textos y cálculo mental. Como no lo podemos hacer de una forma acostumbrada, pues más o menos tratamos de ocupar estos espacios que necesitamos para poder llegar a un resultado. ¿De acuerdo? Bueno, la actividad está muy sencilla. Van a buscar el origen y significado y el contexto histórico de los siguientes bailes, la salsa y la música de banda y nada más. ¿De acuerdo? Así como lo realizaron en la sesión anterior. Si tienen alguna duda, recuerden que hay que mandarme un mensajito al correo o en su caso con su tutora. De todos modos o de cualquier situación, nos vamos a estar viendo el día viernes. Ahí aclaramos dudas y pues ya también les estaremos mandando o ese día les estaremos diciendo cuáles son los productos que vamos a estar recibiendo para evaluar este primer compilado. ¿De acuerdo? Entonces sería todo por esta sesión. Que pasen muy bonito día, sigan trabajando y nos vemos el día viernes.